Sin duda, tensa y difícil la situación de nuestro vecino país del Ecuador y nosotros estamos enlazados con nuestra radio aliada en el país norteño, WQ Radio, y vamos a comunicarnos con Lenzi Rodríguez. Lenzi, buenas noches. Bienvenida a UCI Noticias. Reinaldo, ¿qué tal? Muy buenas noches y muchísimas gracias por esta llamada. Buenas noches a las personas que nos escuchan a través de UCI Noticias. No, al contrario, gracias por este enlace con nosotros. Bueno, estamos siguiendo, tratando de seguir de cerca la situación difícil, ciertamente, que se está viviendo en el Ecuador. ¿Ves tú algún tipo de salida? ¿Cuál es la voluntad política que han expresado, por un lado, el gobierno y, por otro, los sectores de la comunidad que están en esta protesta? Pues sí, realmente, Reinaldo, muy importante lo que mencionas. Mira, una de las cosas más importantes en ese sentido es que el gobierno de Lenín Moreno dio a conocer medidas económicas y él lo ha dicho que no va a dar marcha atrás. Son las medidas económicas las que ya están y, pues bien, él está dispuesto a dialogar. No sé exactamente a qué nos referimos con dialogar cuando él ya mencionó que no iba a dar marcha atrás. Mientras tanto, en cambio, el grupo indígena también se mantiene de tal manera. Dicen que no van a dar marcha atrás y que de pronto un diálogo lo van a hacer, pero no quieren hablar con María Paula Romo, quien es ministra de Gobierno, ni tampoco lo quieren hacer con Osvaldo Jarrín, ministro de Defensa. Sin duda alguna, hoy, por ejemplo, ha sido un día muy rápido, muy complicado para todo el país, principalmente en la ciudad de Guayaquil. No sé si de pronto ustedes tenían conocimiento, pero hoy había una marcha, hubo una marcha por la paz, por la tranquilidad en la ciudad, anunciada por el municipio de Guayaquil. En esta marcha estuvo Cintia Viteri, Jaime Nebot, exalcalde de la ciudad, por los 199 años de independencia. Una de las situaciones que se vive acá, en la ciudad de Guayaquil también, es que no hay seguridad para salir a las calles. Las personas prefieren ir a sus negocios, tener sus puertas enrollables a la mitad, para ver si de pronto hay algún tipo de aglomeración, manifestaciones, cerrar o salir corriendo. Esa es la situación que en este momento se vive en la ciudad. Allí mismo, en este punto, en la avenida 9 de Octubre, llegaron manifestantes que estaban en contra de estas medidas económicas. Llegaron a este lugar en donde se realizaba la marcha pacífica. Cientos de personas se enfrentaron con la policía, quienes tuvieron que utilizar en ese momento bombas lacrimógenas. Eso, por ejemplo, en la ciudad de Guayaquil. En Quito, también hubo muchos disturbios. Precisamente allí hubo la marcha de los trabajadores que terminaron enfrentamientos violentos en el centro de la capital. Esa es la situación en este momento, Reinaldo. De acuerdo. Se especulaba también que el expresidente Correa estaría detrás de algunas de estas manifestaciones. Incluso él, en una declaración pública que ha hecho, estaría solicitando un adelanto de elecciones. ¿Cuál es la posición que han tomado frente a este mensaje del expresidente? Lo mencionó el presidente Lenín Moreno precisamente en una cadena nacional en donde echaba prácticamente la culpa a Rafael Correa, expresidente de la República, y de la misma manera también estuvo inmiscuido en las declaraciones Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. Ahora, ante esto, la actitud de los asambleistas por la revolución ciudadana, que es precisamente el partido de Rafael Correa, también están detrás de una destitución, pues dicen que debe de ser el presidente Lenín Moreno el que se debe hacer ya con un paso atrás, un paso al costado, para que puedan haber y puedan, en este caso, haber nuevas elecciones presidenciales. De esto, el presidente Lenín Moreno ha sido muy claro, no va a dar marcha atrás, dice que no va a poner en peligro la dolarización, las medidas económicas van porque van. De acuerdo, Lenzi. Muchísimas gracias por este enlace y seguiremos atento y seguramente tendremos una nueva oportunidad de comunicación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Reinaldo.